Bueno, ya está, ya está el doctor José Antonio Lozano, el rector de la Universidad Panamericana, porque es martes todos los martes, lo escuchamos. Querido rector, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, ¿cómo? Igualmente, ¿cómo te va de confinamiento? Pues mira, Joaquín, a veces los días se hacen más, más complicados, a veces más tranquilos, estamos ahí en los picos. Creo que todo mundo, y bueno, es lo que hemos venido comentando. Y fíjate, Joaquín, hoy te traigo un tema con relación a ese punto, que me parece que ha salido un poco de los análisis que hemos visto en todos lados. A ver. Y es, Joaquín, mira, está ya denominada por muchos en el mundo crisis del confinamiento, que así creo que va a pasar a los libros de historia. Como esta crisis, así como fue la gran depresión del año veintinueve treinta, esta es la del confinamiento. Y es una crisis, Joaquín, en la que todo mundo ha analizado y ve que tiene una crisis sanitaria muy importante. Ahí en la crisis sanitaria, ¿cuánto va a durar? Son preguntas. ¿Cómo va a ser la desescalada en su momento? ¿Si puede haber rebrotes? Eso nos lo preguntamos todos. Así como temas sobre la naturaleza y el tratamiento de la enfermedad. También todo mundo, Joaquín, habla ya hace análisis y cada vez más graves sobre la crisis económica. ¿Cuál va a ser el impacto en la economía global, Joaquín? ¿Cuál va a ser la caída del PIB en la que se ve ya probablemente como la mayor de la historia? ¿Cuántos empleos se van a perder? Y sobre todo, Joaquín, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos económicamente? Todo esto está en el análisis evidente que hemos hecho. Pero de la crisis que nadie, que es la tercera para mí, que vienen del confinamiento derivada, que nadie habla o habla muy poco o se ha hecho poco análisis, es de la crisis psicológica que viene detrás de todo esto, Joaquín. Es una crisis grave. Aquí tenemos que preguntarnos cómo estamos, ahora que me preguntabas, en el confinamiento, en este momento, cómo nos estamos encontrando y sobre todo, Joaquín, cómo vamos a estar para la salida. ¿En qué condiciones de fortaleza mental para poder sacar adelante, para poder enfrentar esta crisis que ha sido devastadora? Porque la única manera, Joaquín, de enfrentar una crisis es tener fortaleza mental y por eso yo te diría que quizás de las tres efectos de la crisis del confinamiento, de la sanitaria y de la económica, la psicológica es la más importante, porque es la única, estando bien psicológicamente, que nos va a permitir de alguna manera enfrentar las otras dos. Fíjate que hay un filósofo muy interesante, famoso, sudcoreano, que es Byung Chul Han, que él habla de cómo las sociedades actuales han perdido lo que él llama la inmunología, o sea, se han debilitado socialmente, inmunológicamente, a causa del modo de vida que hemos llevado. Si uno compara esta crisis del coronavirus con la crisis que tuvimos, por ejemplo, con la gripe española en plena Primera Guerra Mundial, uno diría, hoy era más grave y fueron más personas porcentualmente las que murieron en aquella época, pero no recordamos que hubiera un miedo, un terror como el que tenemos ahora a esta situación. Dice el filósofo, llenos de pánico volvemos a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. El enemigo que se había perdido, que durante muchos años vivimos en una sociedad bastante cómoda, ha vuelto. Y eso genera en todos nosotros, Joaquín, una reacción violenta de miedo, de un no saber lo que va a pasar. Nos tomó un poco en curva el tema. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo enfrentamos estos miedos, que en eso consiste la crisis ecológica. Cómo de estos confinamientos, cómo podemos salir adelante. Una respuesta la podemos encontrar en la cultura social. Aquí en México, por ejemplo, muchas veces, frente a muchas crisis que hemos enfrentado, la sociedad, la cultura ha sido resiliente, ha podido resistir eso. Pero ante un terremoto como este en el que nos está ocurriendo, también nos damos cuenta que la cultura en su conjunto va a cambiar. No sabemos a dónde, no sabemos cómo, y lo importante es que sea una cultura con confianza, Joaquín. Una cultura que no se nos vaya a ir por este pánico enorme, que lo que hace es embotarnos la cabeza. Se dice que el miedo lo que hace es paralizar a las personas, no permitirles en un momento determinado tener capacidad para resolver los problemas. Y hoy, precisamente, lo que más tenemos que hacer, Joaquín, es pensar en esta crisis, cómo viene, cómo luchar contra este miedo social, cómo vamos a reponer nuestra inmunidad social, no me refiero a la sanitaria, sino a la social, y qué hacer para poder hacer frente a las crisis que ya tenemos enfrente y que no sabemos todavía la dimensión que tienen, Joaquín. Ahora, sí, pero esto, obviamente que no sabemos la dimensión de la crisis, ni la profundidad, ni la duración, ni los efectos, sino, no sabemos nada, doctor. No sabemos nada, Joaquín, no sabemos nada. La semana pasada comentábamos los efectos del confinamiento en estos cuartos pequeñitos donde viven familias enteras, o lo que ha pasado en Europa, que la gente vive en departamentos muy pequeños y hay familias que llevan ahí ya prácticamente mes y medio, dos meses encerrados. Qué grandes efectos. Pero esos efectos, Joaquín, se potencian, y esto es lo difícil, con el tema del miedo. El miedo es quizás uno de los mayores problemas psicológicos que pueden tener las personas y que lleva a la ansiedad. Tenemos una sociedad muy ansiosa. Hoy, si hiciéramos una medición, si pudiéramos hacer una medición de cómo está el daño psicológico que ha producido esta crisis en todo el mundo, nos llevaríamos una sorpresa enorme. Y para mí esa es la mayor preocupación, ¿no, Joaquín? Ya sabemos que es la mayor crisis económica que recordemos. No la habíamos vivido y no sabemos hasta dónde va a llegar. Ya sabemos que sanitariamente faltan muchas respuestas, pero lo que no hemos medido es cómo estamos nosotros psíquicamente hablando frente a esta situación, Joaquín. Pero es que tampoco lo podemos medir, me parece, doctor Lozano, porque no sabemos cuándo va a durar, qué va a ser, qué nos va a producir, a qué mundo vamos a desembarcar, a qué nueva realidad vamos a desembarcar, cómo vamos a desembarcar, quiénes van a desembarcar. O sea, es la incertidumbre total en todo, y la incertidumbre, como dice el bolero, nos mata más la incertidumbre que la duda, doctor. Sí, efectivamente, Joaquín, estamos en un momento en el que no sabemos absolutamente nada. Un mundo que estaba acostumbrado a la certidumbre, un mundo que estaba acostumbrado a ver las tendencias, hacia dónde iban las cosas. Hoy es un mundo de irrupciones, Joaquín, un mundo que nos cambió de un día para otro, que no sabemos cómo ni cuándo vamos a desembarcar, en qué condiciones vamos a desembarcar, qué mundo hay allá afuera, Joaquín, cómo van a cambiar los sistemas educativos, los sistemas económicos, qué va a pasar con nuestras vidas, volveremos a ser los mismos, a convivir igual, a hacer los mismos chistes, o ya no. Y esto, Joaquín, lo que produce es terror en la mente, y el terror lo que nos hace es empequeñecernos ante la situación. Es una situación, la del miedo, que yo creo que es de las más difíciles, de las peores que puede vivir la psicología humana. Y hoy es la que hay que atender más, Joaquín. Hay que atender la caída de empleo, sin duda, hay que atender también la pandemia, hay que superarla. Pero el miedo, Joaquín, y esta situación psicológica, ¿cómo le vamos a hacer, Joaquín? Es lo que yo te pregunto a ti, doctor. ¿Quién es el que sabes? Pues, Joaquín, yo creo que estas son de las grandes preguntas que quisiera poder contestar. Yo creo que el miedo, lo contrario al miedo, es la confianza, Joaquín. Pero el problema es cómo construir confianza en una situación como la que nos encontramos. Y el único modo es encontrando fuerzas en la cultura, encontrando fuerzas dentro de nosotros mismos, pensando que a pesar de que el mundo se nos esté cambiando enfrente, nosotros seguimos aquí, Joaquín, y tenemos muchos privilegios, muchos de nosotros, otros no tanto. Pero el privilegio de seguir vivos, de tener la posibilidad de mejorar como seres humanos, me parece que puede ser parte de la respuesta. Pues yo lo veo con todo respeto, doctor, sabes el cariño y la admiración que tengo, pues como muy frágil, ¿no? Todo esto que me dices que con esto vamos a superar el miedo, porque yo repito, todavía no hemos visto nada de lo que vamos a ver, doctor, tú lo sabes y yo he insistido, en el tema sanitario, en el tema económico y por ende en el tema anímico, en el tema del futuro, en el tema del presente. Ya estamos empezando a ver incluso el pasado. No sabemos, no sabemos qué onda pues, por decirlo, y eso produce un temor y desazón y conflictos internos y conflictos externos y cambios. Vamos a ver cambios en todo, en gobiernos, en ideologías, en sistemas económicos, en sistemas sociales, en sistemas políticos, en sistemas filosóficos, que ya no vamos a pensar igual, o ya no vamos a ver las cosas igual que antes. Ahora que me lo expliquen desde el punto de vista de la filosofía. Pues mira, Joaquín, la en la historia, cuando vienen los cambios de época, los cambios fuertes suelen ser traumáticos, suelen ser traumáticos y en alguna ocasión habíamos platicado tú y yo que me parece que estábamos aproximándonos a un cambio de época en la historia. Yo creo que esta es una época de parteaguas. No sabemos que hay del otro lado, eso está clarísimo, pero de que lo que había del lado del que venimos ya no va a ser igual, también eso está claro. Vamos a un cambio, un cambio de fondo, un cambio radical, y un cambio en el cual tenemos que ver cómo responde nuestra cultura, cómo respondemos nosotros, y en qué terminamos, Joaquín. Claro, el cambio produce miedo, a todos nos produce miedo, y más un cambio traumático, un cambio difícil, un cambio con sufrimiento como el que estamos pasando, produce miedo. Pero también es verdad que después del sufrimiento, después de estas transiciones, después de la tormenta viene también la calma. Habrá que ver qué calma es, no la sabemos, pero sobre esa calma, Joaquín, tenemos mucho que trabajar, y para poder trabajar sobre esa calma requerimos controlar el miedo. Qué difícil lo que estoy diciendo, lo sé, y por eso me preocupa tanto, me preocupa más, Joaquín, que la crisis económica, porque mira, la crisis económica, pasará el tiempo, los mercados volverán a abrir, empezaremos, pasará, pasará como pasan las crisis económicas, pero la psicológica, Joaquín, de este nivel, yo no sé responder si pasará o llegó para quedarse un tiempo, y a ver esta generación cómo queda afectada con esta situación, y esa es mi gran preocupación, Joaquín. Sí, coincido, porque además los gobiernos, los gobiernos van a cambiar, o el modo de gobernar va a cambiar, doctor. Absolutamente, fíjate que este mismo filósofo surcoreano decía una cosa muy interesante, decía, ¿por qué China, por qué Taiwán, por qué Corea del Sur han logrado nomar la pandemia de una forma mucho más rápida, por ejemplo, que Europa? Y ahí una de las cosas que contesta es porque esos gobiernos, entre otras cosas, y la filosofía asiática es mucho más colectivista, y son gobiernos que han aprendido, sí, a ser colectivistas, pero también autoritarios, y donde la protección de datos no importa. Por ejemplo, en China, en el país tienes más de 200 millones de cámaras, Joaquín, en la calle, que son capaces de identificar las temperaturas corporales de las personas. Claro que con ese control digital puedes intentar controlar la pandemia, pero ¿dónde queda la libertad de las personas? ¿Dónde queda la protección de datos personales? ¿Dónde está la intimidad? Y ese es el punto. Parece que estamos, y porque el modelo exitoso es el modelo asiático, parece que los gobiernos ahora se podrían llegar a inclinar a eso, Joaquín. Ya muchos analistas lo están pensando, que podríamos llegar a tener gobiernos más centralizados, con más controles, sí, pero ¿dónde queda toda esa conquista de siglos de Occidente que son las libertades individuales y los derechos humanos, las garantías individuales? Ese es uno de los puntos también que se nos están viniendo encima ahora y que quizás no hemos terminado de ver, Joaquín, en los gobiernos. No hemos terminado de ver, y me preocuparía muchísimo, querido José Antonio, que se antepusiera la falta de libertad y el autoritarismo a lo que hoy vivimos. Porque efectivamente China, me dijo, no, pues es que China confinó una ciudad, Juan, de nueve millones de personas, sí, claro que sí, y porque lo puede hacer, y un estado de noventa y cuatro millones de personas, pues sí, porque ahí no hay dudas, ahí no hay garantías, no hay libertades, es un régimen totalitario. Así es, Juan. Hazlo aquí. Claro, claro, hazlo aquí, hazlo en Europa, hazlo en Estados Unidos. Tenemos enfrente una situación en la cual resulta que el modelo democrático de vida resultó ser nefasto para el manejo de las pandemias en muchos gobiernos del mundo. Y entonces viene el cuestionamiento, pues si el modelo que funciona para protegernos es el autoritarismo, ¿por qué no debemos de ir hacia el autoritarismo? Y esta puede ser una ola que se nos puede empezar a venir hacia hacia enfrente. Joaquín bajó el argumento de la eficacia, pero los bienes más grandes, que son las libertades de las personas, son las que van a quedar ahí en cuestionamiento, Joaquín. El gran riesgo que estamos viendo es la la libertad, las libertades, como ocurrió después de los atentados terroristas de Nueva York, de las horas femenas. Exactamente, Joaquín. Tal cual. Y fíjate que en el caso de del terrorismo islámico, era un terrorismo que lo veíamos, o se veía cerca, pero lejos, Joaquín. En un país como el nuestro, cercano, pero lejano. Esta pandemia es mucho más grave, porque este riesgo lo vemos y lo tocamos con los dedos de la mano. Por eso el tema del autoritarismo todavía es mucho más riesgoso que como lo vimos con el derrumbamiento de las Torres Gemelas. Pues en fin, vamos a ver, yo creo que esto merecerá un estudio, porque además se convierte en una tentación para el poder. Sin duda, Joaquín, sin duda. Gobiernos que permiten las libertades, gobiernos que fallaron en una que se considera ya pues la gran pandemia, ¿no? De este siglo. Así es. En fin, pues me manejas con todo el desazón de un martes, querido rector. Sí, te lo tengo que decir, porque efectivamente he leído y he escuchado y he escuchado voces, voces serias, ¿sí? Que están planteando lo que tú me acabas de decir, la tentación del totalitarismo como una expresión de eficacia de gobierno. Así es, Joaquín. Así es. Estamos en ese umbral ahora. Y eso es aterrador. Eso sí me da miedo. Así es, Joaquín. En fin, querido rector, te mando un abrazo. Igualmente. Ya tengo ganas de verte y darte un abrazo, doctor. Sí, espero ya pronto que nos podamos ver, querido Joaquín, y dártelo en persona. Gracias. Yo espero que todavía, creo que todavía va a tardar, a pesar de las versiones o posiciones optimistas oficiales, creo que este es un enfermo que está sano, el país y todo esto, porque no hemos visto nada, insisto, nada. Y me quiero referir ahora solo al tema sanitario, de lo que vamos a ver, ni de la economía. Así es, Joaquín. Estamos por... Te abrazo con cariño, querido José Antonio. Igualmente, querido Joaquín.